Múah, jajame, guitarra me ¡Ay, mi vida se fue con ella! Yo he llevado una existencia cual a un maldecido paria Que en mi vida solitaria solo es digno de clemencia Desde mi tierna inocencia allá en mi tierra natal Cruzó la sombra fatal que me convirtió en proscrito Por ella soy un maldito y asqueroso criminal Múah, múah, múah Múah, múah Múah, múah, múah Múah, múah Múah, múah Múah Que voy a cantar derecho y una linda narración Y cuenta la tradición, y cuenta la tradición Que en una noche clarita cuando la brisa mancita Iba peinando los llanos Se mataron dos hermanos por una mujer bonita Múah 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 Jajame, sueñito marca Múah 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 ¡Muy bien! ¡Oh, baby, mi vida! ¡Ya me voy mañana! Florecita del camino que me hacen recordar aquella mujer bonita que en un tiempo supe amar. Florecita del camino que me hacen recordar aquella mujer bonita que en un tiempo supe amar. Desde niño mi ideal fue el amor y la amistad mas la injusta sociedad no lo supo valorar. Jamás quise hacer el mal pues temprano comprendí solo para el bien así pero eso nada redime porque todos por mi crimen se apartan lejos de mí. ¡Opa, huida! ¡Ay, ay, guitarra! ¡Vámonos! 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 Música Ella no me quiere, cojo el caballo y me voy, si el caballo no me espera, cojo la yegua y me voy, si la yegua no me espera, copa, es un chico pero a pierna y de vaina, vamos rojitos. Y cuentan que eran valientes, esos nobles campesinos, templados por los caminos, solitarios y dolientes. Pero a los bruscos torrentes, tal destino que se agita, y por una jovencita, que desvuelto mil pasiones, rodaron dos corazones, por una mujer bonita. ¡Echale compañero! ¡Ahí está! Ay, mi vida se fue con ella Ya las flores del camino se marchitan por el calor Así se marchita mi alma por una pena de amor Ya me duele la cabeza de los fuertes puñetazos Ando buscando una hembra y ninguna me ha hecho caso Si a un amigo con fervor me le acerco muy sonriente Él se muestra indiferente y se aparta con horror Y si le pido un favor a una persona especial Se apresura en contestar para decirme que no Tal vez porque se enteró de que soy un criminal ¡Vamos! 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 Y me embriaga con su amor, más de pronto con favor, se me aparta con enojo, pues parece ante sus ojos que mi crimen es mayor. Música Versos y canciones de Panamá Dos hermanos de dolor, Tomás y Juan se llamaban. Y por infortunio amaban, los dos a la misma flor. Música 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 Música